Buenos días, Eduard. Bueno, faltan 10 jornadas, el equipo le mete 5 puntos al playoff. Qué bonito todo, ¿no?, este final de liga. Buenos días. Sí, bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no?, de tener esta gran oportunidad de, bueno, a falta de 10 jornadas poder estar en la lucha, ¿no?, de un playoff a primera división, ¿no?, que son palabras mayores y, bueno, estamos todos muy contentos y con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Cómo se quedó el equipo, sobre todo, digo, anímicamente después de la derrota ante el Granada? Bueno, al final una derrota siempre es dolorosa, ¿no?, creo que, bueno, que yo personalmente estuve un poco jodido, ¿no?, pero al final a nadie le gusta perder, al equipo seguramente también estuvo jodido, pero nada. Tenemos otra oportunidad, eso es lo bonito del fútbol, ¿no?, cada semana tienes una oportunidad nueva y, nada, creo que eso ya ha quedado en el pasado, ya no podemos hacer nada, sino que mejorar los errores que pudimos tener y mejorarlos para esta semana. Por eso te iba a preguntar, ¿no?, por ese partido ante el Real Zaragoza de este fin de semana, siempre es un rival complicado a pesar de las circunstancias en las que se encuentra la tabla clasificatoria, ¿no?, la Romareda, un equipo histórico como el Zaragoza, no va a ser fácil, ¿tú va? No, está claro y creo que ningún equipo es fácil, ¿no?, al final en esta categoría todos los equipos se plantean los partidos muy bien, ¿no?, donde tienes que dar lo mejor de ti y de todo el equipo para conseguir los tres puntos, ¿no?, y sabemos que, bueno, que Zaragoza es un gran equipo, vamos a un gran campo con una gran afición que va a apretar mucho y, bueno, como te he dicho, tenemos que dar el 100% de nosotros para poder llevarnos los tres puntos. La afición del Zaragoza va a apretar, pero la del Albacete también, lo de Valencia con el partido ante Levante es espectacular, pero es que aquí, en Zaragoza, en la Romareda, se esperan cerca de 350-400 aficionados del Albacete, la verdad es que me parece brutal, cinco horas de viaje, quedando diez partidos, tremendo, ¿no? Sí, sí, como tú dices, es brutal, es la verdad que increíble de admirar lo que tenemos en la grada, ¿no?, la gente que nos sigue, la gente que hace un montón de horas, un montón de viajes, ¿no?, para venir a animarnos y la verdad que eso es de agradecer porque, bueno, ya lo he dicho muchas veces que eso al final a nosotros nos empuja y nos ayuda, ¿no?, a sacar muchos partidos y al final no solamente nosotros sino lo que tenemos con la afición. Buenos días, Dubá. A nivel personal me imagino que estás contento con tu rendimiento. El otro día sacaba los números el Albacete, el club, de manera simpática. Yo creo que tienes razón en el sentido de que se acaba el hielo, el hielo le ha venido francamente bien al pingüino. Llega el calor, no sé si el calor le va a venir también al pingüino, ¿no? Buenos días. Sí, bueno, la verdad que personalmente, bueno, estoy muy contento. Bueno, ya te digo, estoy feliz, ¿no?, por cómo están sucediendo las cosas a nivel personal. Y, bueno, sí, con la anécdota del pingüino, ¿no?, al final siempre el frío, el frío. Y, bueno, ahora que viene el calor intentaré también estar a un gran nivel y ayudar al equipo en todo lo que sea posible, ¿no? Y, bueno, creo que estoy contento también por la parte personal, pero muy contento también de ver lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, ¿no?, con el equipo y eso me pone muy contento. ¿Notas el cariño, la cercanía de la gente? En Valencia, por ejemplo, había incluso gente que estaba disfrazada de pingüino. Yo creo que eso demuestra el cariño que ya te tienes, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, el cariño de la gente es de agradecer, ¿no?, porque al final eso a un jugador le hace estar bien, ¿no? Al final a un jugador, cuando nota el cariño de la gente, cuando ve que la gente le apoya, que está con él, al final eso también le hace sacar la mejor versión, ¿no? Igual que cuando, como vemos que la gente está con el equipo, que está con nosotros, no solamente es al jugador, sino al equipo le hace sacar lo mejor de cada uno y sacar los resultados y el año que estamos haciendo. Parece que hay dos competiciones distintas, Duba, seis están arriba, hay un corte, después viene el resto, el resto flaquea, no acaba de arrancar, no acaba de engancharse, pero es cierto que el viernes juega al Cartagena, juega contra el último de la tabla, en caso de ganarse pone a cuatro, no sé si vas a estar un poquito pendiente de ese partido, vas a hacer fuerza para que gane el equipo gallego en vez del Cartagena, o da igual. Bueno, yo creo que a nosotros eso nos tiene que dar igual, ¿no?, porque yo creo que nosotros no podemos hacer nada en ese partido, ¿no? Tenemos que estar pendientes de lo nuestro, que si ellos ganan y nosotros ganamos, seguimos en la misma distancia, ¿no? Entonces, bueno, seguir en nuestra línea, en pensar en nuestro partido y estar enfocados en nuestro partido. Pensar en lo demás, creo que ni nos viene bien ahora pensar en otras cosas, sino que pensar en nosotros y dar lo máximo para llevar los tres puntos y, bueno, entonces la distancia será la misma o en el caso de que pinchen más. Por mi parte, algún tipo de cuentas, sé lo de partido a partido, tal, bueno, que es lo normal, pero no sé si hacéis algún tipo de cuentas, porque las matemáticas tampoco fallan, ¿no? Si se ganan los partidos de casa, el Albacete está en playoff, no sé si por ahí puedes pasar un poco tus cuentas o tienes alguna puntuación o no te preocupa esto para nada. No, bueno, yo creo que no, ya te digo, yo personalmente no he pensado ni en cuentas, ni en partidos que tenemos de ganar, ni los que tenemos que sacar puntos, sino que, bueno, yo creo que, como hemos hecho este año, ¿no? Y ir día a día, como tú dices, son atópico, pero partido a partido, ¿no? Y ir sacando lo que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Que es lo que nos ha ido bien y seguir en esta dinámica creo que nos seguirá yendo bien. Buen día, Jonathan. ¿Teméis ser el patito feo de esos seis de arriba? Es decir, el invitado que nadie espera, al que todo el mundo mira así de reojo. No, la verdad que creo que hemos demostrado que podemos mirar cara a cara a todos los rivales. Creo que en todos los partidos hemos competido al 100%, nunca hemos perdido la cara en ningún partido. Y, bueno, que nos miren como quieran, ¿no? Pero nosotros hemos demostrado que somos capaces de plantarle cara a cualquier rival, ¿no? Siempre y cuando estemos al 100%. Personalmente llevas una bonita lucha con Iginio. Yo sé que lo importante, y nos lo vas a decir, es el equipo y tal, pero a todo el mundo le gusta estar arriba en la tabla de goleadores. Y tú llevas un año que no sé si lo esperabas. Bueno, yo cuando llegué aquí llegué con la idea de intentar consolidarme en la categoría, de seguir mejorando como persona, como futbolista y de seguir creciendo. Y ver como, bueno, como ahora a estas alturas estar, digamos, en la lucha, ¿no? De estar arriba en ese, digamos, pichichi, ¿no? Del equipo, bueno, al final eso me pone contento, ¿no? Y, bueno, creo que al final es, digamos, una competencia sana, ¿no? Que hay en el equipo. El equipo, Viginio, que está también arriba, yo, Manu, creo que estamos haciendo un gran año como todo el equipo. Y, bueno, eso al final pone contento a todo y te anima, ¿no? A seguir haciendo lo que estás haciendo, que te va bien y a seguir igual. La última por mi parte. ¿Has oído cantos de sirena o te has puesto tapones en los oídos de ofertas? Creo que no, yo no escucho ahora mismo cosas que no sean del Albacete, ¿no? Creo que, ¿cómo decirlo? Creo que sería una falta de respeto a mis compañeros y al club, ¿no? Estar pensando en otras cosas que no sea el club, que no sea en lo que estamos consiguiendo y que no sea en los partidos que nos quedan, ¿no? Creo que ahora mismo lo más importante es acabar la temporada bien, a nivel personal, a nivel del equipo. Y creo que no vale la pena ahora mismo estar mirando otras cosas que no sea el Albacete. En tu caso, y en el de muchos compañeros, es la primera vez que estás en esa posibilidad de jugar un pre-jo a primera división, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vivís? Porque me imagino que cuando uno es futbolista siempre aspira a lo máximo que es jugar en primera. Sí, claro. Ya te digo, al principio de temporada creo que muy poca gente se podría imaginar, ¿no? Que estaríamos haciendo un, a punto de hacer un play-off, ¿no? A primera división. Creo que cuando llegas a una categoría eres nuevo y soñar algo así sería lo, digamos, lo más bonito, ¿no? Que puede suceder. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando para que esto suceda. Y bueno, creo que igualmente tenemos que estar contentos y orgullosos de lo que estamos consiguiendo.